¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí me avisan. Es un minuto nada más el que tenemos. Esto está difícil, ¿ah? Para la segunda temporada. ¡Ya me duele los dedos! Para la segunda temporada voy a poner esto. ¡Manos arriba! ¿Así era la cosa? No. Hay una que me salió chiquitita. La hice de última hora. Igual, va. Entonces cuentan. Las reglas las ponemos las dos. Sí, exacto. Sí, bueno. ¿Y quién va a llevar el... No sé, vamos a contar, vamos a contar. A ver. A ver, pongámoslas adelante. A ver, a ver. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Empate. ¡Sí! Bueno, vamos a conocer un poquitito de todo el trayecto que ha sido el desafío cubilinario para resumirlo de alguna manera. Gracias, Misha, por estar con nosotros. Nosotros nos regresamos porque hay mucho más que platicar con esta gran personalidad, quien quiero y admiro tanto. Gracias. 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 Desnutrición Crónica. Rodrigo Conroy. que él es de Perú y él viene pues su segunda vez en Guatemala y él es uno de los mejores cocineros peruanos que tú sabes que ahorita la gastronomía peruana es una de las ponderas a nivel mundial y también él va a estar enseñando todo lo que vivió en Guatemala en Perú en Perú. Entonces la idea es también pues mostrar un poquito a nuestro país fuera llevar los sabores que los chicos van a tener que mostrarles o sea su reto es que ellos van a tener que cocinar con ingredientes guatemaltecos sí o sí porque ellos van a mostrar guatemala a ellos ellos eligen sus ingredientes tú se los vas a poner como no ellos van a ellos ya tienen pues ya están en entrenamiento ellos realmente nosotros ahí solo los guatemaltecos o sea Eduardo Diego y yo estamos como coachándolos un poco pero es su cocina porque ellos ya tuvieron un entrenamiento si tú ves la diferencia entre un finalista y otro en su forma de pensar como te decía son artistas ellos tienen que saber mostrar y plasmar lo que quieren presentar entonces ahí sí ya ya verán lo que ellos quieren cocinar. Misha y antes de irnos a la pausa te pregunto ¿Vendrá otro desafío culinario segunda temporada o algo así? Por supuesto que sí. Genial, genial. El fori más grande. Genial, qué bueno. Vamos a hacer la pausa comercial rápidamente vamos a conocer por supuesto a los finalistas no cree usted que los vamos a dejar por ahí como son finalistas no los vamos a conocer vamos a tenernos aquí vamos a hablar un poquito con ellos que esperan cómo ha sido ese recorrido en desafío culinario y también les vamos a poner nosotros el desafío sino para que vienen vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Al volver. Pues el desafío culinario creo que me ayudó a afianzar más el amor que tengo a la cocina me ayudó a conocer a Guatemala como, bueno a verlo con diferentes ojos, a conocer a Guatemala como es.